¿Cómo queda el ánimo del equipo ahorita que viene el receso de la Semana Santa? Claro, fue un gran paso, creo que alcanzamos la victoria de 18, ya estamos posicionados en una buena posición y creo que son de gran ámbito, de gran ánimo para el equipo, porque sabemos que en la primera parte de la temporada hicimos un buen papel, nos vamos a tomar ese descanso satisfecho de lo que hemos hecho en la primera parte. Ahora, ¿hay más confianza en el picheo que inició tan valiente prácticamente la de la Liga? Sí, verdad, vos sabes que esto del béisbol es cuestión de ajuste, es cuestión de irte adaptando entre el juego, el juego. Y pues, ¿qué te digo? Ya está mejor el picheo, ya está mejor el bateo, ya está mejor la defensa y creo que en la victoria que se refleja es esa mejoría del equipo actual en todos los ámbitos. Has tenido un año bueno en cuanto a producción se refiere, ¿a qué se debe ese rendimiento? Bueno, verdad, primeramente, gracias, creo que se requiere a que Dios está con nosotros, que Dios está conmigo, verdad, él ve el esfuerzo y la gana de querer jugar a la pelota. Y nada, verdad, todo el honor y la honra sea para Dios, verdad, no para uno, siempre y cuando, verdad, un compañero nos dé la confianza, estar en el terreno, verdad, y eso es lo mejor de todo, verdad, que tenemos un compañero que nos da ese chance de decir, ve muchachos, ve a jugar tu pelota después y ve a hacer todo lo que tú quieras. Creo que eso ha sido, como te digo, un método importante en cuanto a él, en cuanto a ese tipo de confianza que él te da. Fui a su lado y domingo, viernes, sábado aquí, domingo allá y miércoles, que ya comienzamos a jugar los miércoles, vamos a atacar a doble juego aquí. Hubo un mal inicio, sobre todo el picheo, de verdad, estaba tambaleante, pero ya está mejor el picheo. Hay seguridad, estamos buscando el quinto abridor y eso nos está dando, ya viste, hoy, utilizamos dos pitchers en este segundo juego y el primero uno, pero eso sí nos da la satisfacción de que tenemos todavía lanzadores para poder seguir jugando y tenemos el equipo competitivo que podemos competir con todos los que están en la competencia Ya vas buscando la cima de nuevo Estamos buscando y tratando de ganar los juegos necesarios para estar en la segunda etapa eso es lo que le pedimos a Dios que nos ayude para que sí, Él pueda hacer y tanto como nosotros que somos los que trabajamos aquí para ayudar y tratar de que el equipo salga adelante Gracias